Bueno, entre las otras cosas que ha pasado esta semana, ya sacaron... Mira, yo quería hablar de este tema hacía rato, quería hablar de este tema hacía rato, pero quería ver cómo evolucionaba el tema para poder hablar con base. Hace tiempo ya, todo el mundo sabe, porque así ha rodado por las redes sociales, que Sony, el canal de televisión latinoamericano, o la empresa Sony, junto con Telemundo y RCN de Colombia, están haciendo la serie El Comandante. Un poco siguiendo la onda de El Patrón del Mal, que fue un exitazo, y todas las novelas narco-guerrilla, que ha sido un exitazo en el mundo entero, ellos tomaron los derechos, supuestamente sobre ficción, del difunto, y están haciendo ahora, con el mismo que hizo El Patrón del Mal, que él se llama... no importa cómo se llama, pero él se llama... El tipo de El Patrón del Mal. Que yo lo sigo en Instagram y es muy cómico, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Él es un muy buen actor, todos lo vimos con El Patrón del Mal, el tipo es una interpretación increíble. Pero El Patrón del Mal, que a mí particularmente me gustó, y me pareció una novela histórica, que nos recuerda justamente lo que estoy hablando, de los nazis y todo, de la vaina, que tenemos que recordar a la gente para que la gente no se olvide, me pareció bueno que la gente refrescara lo hijueputa que había sido Pablo Escobar, y que menos mal que le dieron matariles y bien hecho, y que a los otros se los trajeron para acá y me parece fantástico. Pero este peo que ellos quieren ahorita levantar, Sony y RCN y Telemundo, a mí me parece a destiempo completamente. ¿Por qué? Porque al señor Pablo Escobar lo mataron en el año 1993. Hace que jode. Estábamos nosotros en un país de pingas, en el 93 me acuerdo yo bailando, hasta abajo, hasta abajo. Estaba, me acuerdo yo, yo no sé si era todavía Caldera o era el final de Carlos Andrés, no sé, pero la vaina estaba bonito, estaba bonito Nené. Bonito, teníamos nuestro atardecer, nuestro cafecito, había de todo, papel toalé, había toda vaina. Ahí estaba Nené. O sea, Nené para comparado con ahora. Esto que están haciendo ahorita o que quieren o pretenden hacer, es una serie para toda Latinoamérica que ya obviamente la prohibieron en Venezuela. Esto, yo no estoy hablando de defender el gobierno ni nada de esto. Esta es la peor lacra que ha pasado por nuestro país, este señor. Para mi consentimiento. Además el culpable de esto, porque la gente no es el culpable de Maduro, no, el culpable es esta vaina, engendro del demonio, que la gente votó por él y mira cómo volvió al país. No, el otro es un idiota. Este es el verdadero culpable de la cizaña y de la rechera. Entonces, a mí me parece un poco delicado tocar ese tema primero, porque este señor todavía sigue lo que él dejó ahí en el poder. Ahí está. Ahí siguen su gente, su osdado, el otro, el otro. Ahí siguen todos, ahí están ahí en el poder, mandando en este momento y haciendo la vida imposible a nuestra gente y a nosotros mismos. Porque nosotros, aunque vivamos aquí, yo sigo teniendo pasaporte venezolano. Y no hay material. Parece que no va a haber más nunca. Y hoy me enteré, por ejemplo, que supuestamente el Tribunal Supremo de Justicia, que todos son unos malandros, todos unos viejos con unas batas, que parecen unos curas, malandros, todos malandros. Es una gente que debería estar presa a todos esos bichos, todos esos zamuros que están así, de la maldad. Dijeron que los venezolanos que tuvieran doble nacionalidad no podrían ingresar dentro del país con otro pasaporte, sino el venezolano. Lo cual, si no hay material, vamos a tener que entrar por Cucuta. Caminando. O en un río, o no sé qué coño, en una curiara. Porque si no hay material, a mí se me vence el año que viene. Bueno, yo iré, tendré que inventarle páginas a la verga. O falsificarlo. O sea, no sé qué carajo voy a hacer. Porque entonces, uno que tiene su pasaporte venezolano, porque uno guarda su dignidad, ¿cómo caño va a ser? Entonces, si esta gente nos sigue amargando la existencia, así uno esté del otro lado del planeta Tierra, así tú estés en Vietnam, te van a seguir amargando la existencia. Entonces, esta vaina, esta novela, me levanta mucha roncha. Porque nos está diciendo nosotros todos los días, mira, mira, o sea, una vaina que nosotros queremos en algunos momentos olvidar. Por un momento decir, no quiero saber del tipo, no me quiero que nombre su apellido, no quiero saber de nada. Quiero drogarme y beber y olvidar. Quiero dormir y olvidar. Por lo menos por una noche. Esto te lo va a recordar toda la noche para que prenda el televisor y te des cuenta. Y segundo, a mí me parece delicado este tema, porque al final de cuentas, a los carajitos, a los menores de edad, a los chamos que están creciendo, ellos a veces no distinguen. Pasó un fenómeno con lo de Pablo Escobar. Y fue que un montón de gente en el Suramérica quería convertirse en narco, porque veían que, ay, narco es bien sabroso, bien chévere, bien bacano. Ay, narco, uno gana billete parejo, tiene culo, se coge a todo el mundo, todo el mundo está bailando. ¿Qué dice, parce? Y todo el mundo, y tú dices, ya va, ya va. La novela la hicieron tan bien que la gente se enamoraba del tipo. Ay, pero Pablo era chévere. Chévere. Le puso una bomba a un colegio. Bueno, pero era un colegio pequeño. No es que era el mar auxiliador, una vaina grande, tres pisos. Una cosa pequeña. La gente empieza a excusarlo, a excusarlo, porque estas novelas las hacen de una manera que la gente se empieza a enamorar del malo. Empieza, no sé qué coño, el síndrome de Estocolmo, el síndrome de Cúcuta, el síndrome, no sé qué síndrome es, el síndrome de Ecuador, no sé qué coño síndrome le da la gente. Que la gente empieza a tener atracción por estos personajes. Señores, esta vaina acaba de pasar en nuestro país. Este señor se murió en el 2013, que la gente se dice que en marzo, que en diciembre, que en noviembre, que en San Givin, no, que el 31, que dando las 12, que el 24 con el Niño Jesús, que fue un regalo del Niño Jesús para nosotros. Nadie sabe cómo coño murió. La cosa es que se nos fue. Y gracias al Señor Jesucristo, que se lo llevó a su leche. Y esto está muy fresco, como para que esta gente, con ansias de captar rating, porque eso es todo, con ansias de captar rating, jodan. O sea, los venezolanos somos 30 millones de gente. Tú estás contando una historia de 30 millones de personas que nos levanta la roncha. Un problema que nosotros todavía no hemos solucionado. Esto no es el nazismo que se acabó en la Segunda Guerra Mundial, por allá en los años 40. No, esto acaba de ocurrir. Y todavía tenemos esta gente. Porque tú me dijeras, no, chico, en el 2013 se acabó todo. Ya estamos en el 2017. Ya es Leopoldo el presidente. Y Lilian trotando. Y Lilian mandó a trotar a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que estar seco. Y ese peo. Y la gente subiendo el ávila los fines de semana. Con esa angustia, quitarse los kilos. Y el país, bueno, está ya surgiendo. Y vaina. Y las vainas están cambiando. Entonces tú dices, bueno, échale bola, porque eso es una vaina. Pero con todo eso, es muy reciente. Esta vaina, este peo, es muy reciente para nosotros. Eso es como que tú estés enterrando al abuelo, y llegue el amante del abuelo. Otra vieja y tú. ¿Y usted? No, yo soy la otra señora que tengo mis otros hijos. Y uno me enseña, espere que se muera, que lo enterremos y superemos el dolor para que usted nos cuente esa cochinadita. No estamos todavía con el cuerpo para poder resistir este peo. Ahora resulta que tenemos unos primos y unos hermanos. Una gente valera que llegó para acá a reclamar muerto y plata. ¿Vaya tú? Entonces, es más o menos lo mismo. Uno tiene este peo muy vivo. Entonces, tengo esas dos preocupaciones, pero obviamente, a mí que me van a estar oyendo, yo simplemente lo digo porque soy venezolano, porque soy latinoamericano y entiendo los procesos de los países y uno tiene que respetar también. Y yo creo que esto no es un respeto a nuestra gente ni a nosotros, porque es mostrar un peo que está vivo. Es como que te digan, tu esposo tiene un amante, mírala, aquí está, te vamos a hacer una novela de ella. Y la mujer dice, me quiero morir. Claro, porque es mostrarnos el lado más oscuro de nuestra historia contemporánea. Esto ha sido lo más oscuro que hemos tenido. Más oscuro que esto no hemos tenido. O sea, ni la guija es más oscuro que esta vaina. Esto es un... Oscuro, oscuro. O sea, entonces yo quería dar mi opinión. Yo sé que esto está a punto de empezar. Han tenido peos con el gobierno, porque obviamente Marisabel, que es la mujer más loca del planeta Tierra, la mujer más bipolar del mundo, Marisabel es la ex del difunto. Esa mujer llevó coñazo. Yo me hubiera ido del país y me hubiera cambiado el nombre. Me llamara Marta, una vaina de esos otros sitios. Paelo negro, me hubiera quitado los kilos, porque ¿sabes qué? Marisabel está hecha una pelota. Señora, guárdese. Ella se toma fotos en las redes sociales. Yo no la sigo, pero la veo de retweet de otra gente que la jode. Y la señora dice, bueno, yo estoy gorda, ¿qué pasa? Guárdate. Ponte una bata como Soledad Bravo y te tapas y te guardas. Porque cuando uno está así, uno se guarda y uno se tapa. Tú no puedes estar... Se montó una bicicleta y hace cardio. Guárdese, señora. Usted o se busca un forro de lavadores y se lo pone encima. O una manta guajira y se arropa y no se sabe de usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!